Pues finalmente se han conocido, se han filtrado los nombres de los jugadores del viejo continente que militan en equipos europeos que estarán convocados a la selección mexicana y hay algunas bajas, por supuesto que van a llamar bastante la atención. La portería es una de ellas y sobre todo que generará polémica. Y de esto y otros detalles previos al partido contra Honduras de la selección mexicana y la Nations League lo vamos a ver en este video. Mi nombre es Saldo Lara y esto es Top Soccer MX. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando en el canal. También quiero invitarlos a que respondan la siguiente pregunta. Si estuviera en ustedes el poder de hacer una convocatoria, ¿qué jugadores del viejo continente, mexicanos obviamente, llamarían ustedes para este partido de y de vuelta contra el equipo Catracho? Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información. Javier Aguirre ha estado haciendo lo necesario para tomar la mejor elección y escoger a los mejores jugadores y ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Aquí no hay ningún tipo de partido amistoso ni mucho menos. Es un partido a matar o morir y como tal el equipo de la selección mexicana requiere vencer a Honduras y seguir avanzando en la Liga de Naciones, en la famosa Nations League. Pero ya se han filtrado algunos de los nombres. Básicamente, prácticamente la lista se ha depurado en cuanto a los jugadores que militan en el viejo continente se refiere. Ya se han enviado las peticiones y están prácticamente listos para venir a jugar contra Honduras. Y sin más vueltas, primero les voy a decir qué jugadores son los que estarán disponibles y cuáles no después. Porque hay motivos muy específicos que hacen que Javier Aguirre haya tomado esta decisión. Vamos rápidamente con los que sí. La portería. Guillermo Ochoa. Regresa nuevamente Memo Ochoa a la portería, teniendo en cuenta que incluso en el partido anterior o en los partidos anteriores no tuvo participación porque venía con una molestia muscular. Bueno, Memo Ochoa va a estar nuevamente convocado. César El Cachorro Montes, también estará llamado. Jugador defensor, Johan Vásquez. También, por supuesto, de lo más destacado que tiene actualmente la selección mexicana en el viejo continente. Junto con Rodrigo Huescas. También, obviamente, el machín Edson Álvarez. Luis Chávez, que también milita en el fútbol ruso. Orbelín Pineda, del AECA de Atenas. Julián Quiñones, ahora sí va a ser llamado, como se los habíamos anticipado en un video ya anterior, hace más o menos una semana. Y Raúl Alonso Jiménez, que lo está haciendo de manera excepcional en el equipo de la Premier League. Ahora, hay varias bajas que no han sido consideradas. Número uno, se tenía la duda de que se iba a llamar o no a Memo Ochoa o a Alex Padilla, el portero del Athletic. Finalmente, Javier Aguirre parece que se va a decantar por el arquero de mayor experiencia, Guillermo Ochoa. Dejando así a Alex Padilla para otra ocasión. Y otro que no la ha estado pasando para nada bien con el Bournemouth, es Julián Araujo. Que si bien ha tenido algunos partidos como titular, pues lamentablemente para él no los ha terminado. El técnico ha decidido en varias ocasiones sustituirlo. Y la está pasando difícil, le está costando mucho el tema de la adaptación a Julián Araujo. Y es por eso que ambos, por decisión técnica, no serán considerados para esta ocasión. Ahora, ojo con este detalle. Ya se había dicho que sí iba a ser llamado Irving Lozano. Sin embargo, por un tema de lesión, ojo con ese detalle, tanto Santi Jiménez como el propio Chucky Lozano no van a estar considerados por esta situación. Así es de que, estas son las caras que tendrá en estos momentos la selección mexicana precisamente para este partido contra Honduras. Comienzan a esbozarse también algunos nombres de los jugadores de la Liga MX que pudieran estar. Sin embargo, hay uno que ya es un hecho, se lo va a perder. Y es el caso del jugador de la Chiva Rayadas del Guadalajara, Roberto El Piojo Alvarado. Que también por tema de lesión no va a ser considerado. Y aquí es donde pudiera venir alguna otra modificación. Entonces, veremos qué tipo de jugadores termina por filtrar Javier Aguirre. Pero mientras tanto, pues se especula que pudiera venir Henry Martin. Se especula que pudieran venir jugadores como Charlie Rodríguez. También algunos otros arqueros como el caso de Luis Malagón y del tal Arangel que pudieran agregarse a esta lista. Está la duda de si se va a agregar o no a Orozco Chiquete, jugador del Club Deportivo Guadalajara. Y pues algunos otros jugadores también de la Liga MX que poco a poco iremos revelando conforme vayamos confirmándose de esta situación. Pero mientras tanto, todos estos jugadores están considerados. Recuerden que el partido de México contra Honduras o mejor dicho Honduras contra México se va a dar el 15 de noviembre. Y la vuelta será el martes 19 de noviembre en el Estadio Nemesio 10 de Toluca. Teniendo en consideración que, bueno, pues hoy la selección mexicana no tiene disponible el Estadio Azteca. Y bueno, pues son de los jugadores, perdón, de los estadios que hoy han estado sondeando. Y que finalmente, pues el Estadio Nemesio 10 se ha puesto precisamente como el escenario ideal para jugar este partido. Que es definitorio para la selección mexicana. Javier Aguirre está todavía a la espera también de que no vaya a venir algún tipo de imponderable. Estamos hablando de más jugadores lesionados, que es parte de lo que pudiera suceder. Que es parte de las, como dicen, de los gajes de oficio de la selección y de los futbolistas como tal. Pero como tal, pues el equipo del Altrí que dirige actualmente Javier Aguirre lo tiene muy claro. Tiene que ir con sus mejores hombres y esto es lo que tiene definido al día de hoy. Hay jugadores que, pues de alguna forma estuvieron presentes en partidos anteriores. Otro de los jugadores, antes de que se me olvide, es el caso de Obed Vargas. Parece que sí va a ser llamado el jugador de la MLS y que se decantó ya por la selección mexicana. Que estaría teniendo una nueva convocatoria, su segundo llamado con el Tri. Es otro de los que pudiera estar siendo considerados. Pero mientras tanto, insisto, hemos estado investigando y hasta este momento es como se está conformando la lista de jugadores para la selección mexicana del partido contra Honduras. Y de esta manera amigos, pues llegamos al final de este video. Les agradezco el favor de su atención. Les invito a que se suscriban, a que compartan, a que den un buen like. Y nos vemos en la próxima. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Esto es Top Soccer MX. Muchas gracias. Top Soccer MX.